Extraño la brisa, cuando abría la ventana Pero ya no tengo que la abra, ya no tengo mi sol Ni aunque vaya pa' la playa Y aunque esté cien grados, siempre llueve en la terraza Lo que hago es buscar Ya First let me hop out the motherfucking Porsche I don't wanna